Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ahora, ¿qué va a pasar con el plan para Pemex que tiene el presidente? ¿Cómo van a reaccionar los mercados ante la deuda de Pemex? Ya le están bajando cada día más la calificación a Pemex. ¿Realmente qué va a pasar para México, la consecuencia final, aunque el México le entre con los 100 mil y Trump con los 250 mil? Pues, es que no estamos nada bien, Eduardo. Mira, ya de todas las calificadoras, la única que falta por bajar la calificación es Moody's. O sea, ya está Pemex, ya está. Eso quiere decir que los préstamos cada vez van a ser más caros para nosotros. Nuestra parte, ¿cómo se llama? Ellos sacaron, se me olvidó la palabra, digamos es como un seguro, ahorita recuerdo el nombre. ¿Las coberturas? No. Coberturas, gracias. Las coberturas sacaron, pero lo sacaron a 49 dólares. Ellos piensan que con 49 dólares pues ya vamos a campechanear. La realidad es que no sabemos ni siquiera a cuánto de la producción metieron dentro de esas coberturas. Qué bueno que lo dices, porque el público cree, ay, que México tiene un seguro de 49 dólares. Pues, ¿qué compañía de seguros va a asegurar toda la producción de un país? Imagínate, ya hubiera quebrado a las compañías de seguros. Asegúran un monto que no sabemos cuál monto es de barriles. Así es. Y hasta qué límite bajo, ¿no? Así es. Sí, de hecho, los metieron a transparencia y en cinco años no podemos saber cuál es el monto, ¿no? Por seguridad nacional, me imagino, ¿no? Sí, por seguridad nacional, de hecho. Entonces, esto implica que vamos a tener una repercusión muy importante económicamente hablando. De por sí que tú sabes que ya durante cinco trimestres ya traíamos una recesión técnica de menos 1%. Todas las instituciones financieras internacionales dicen que vamos a una caída. Empezaron con 4, 4.5 del PIB. Luego que 7, que 8. Hay hoy quien dice que podemos llegar hasta un 10% a la caída del PIB. O sea, esto va a ser un impacto económico tremendo para el país. No entiendo entonces cómo se van a generar dos millones de empleos cuando nomás desde que empezó este lío se han perdido 230 mil. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿será que yo no entiendo la economía moral? Yo entiendo la economía clásica, ¿no? Entonces, la verdad, estoy aceptando que no entiendo, no sé. Capaz de que por ahí hay unas recetas nuevas que van a poder hacer que se generen dos millones de empleos. A menos de que todos los dos millones de empleos se generen, el que pague sea el gobierno a través de nuestros impuestos. Pero eso no son empleos. Pero no va a haber dinero que alcance tampoco, Eduardo, porque no están... Otra promesa de campaña justamente tiene que ver con la parte fiscal. Entonces, no quieren incrementar los impuestos, ¿no? Entonces, no impuestos, caída del precio del petróleo, caída del precio del combustible. Digo, medios se sostienen con el JIP de los combustibles, pero no es suficiente. Entonces, en realidad, yo creo que no va a haber dinero. Y más el bonche de programas sociales que tiene, ¿no? Entonces, que está dando y dando dinero continuamente. No va a haber dinero que alcance, Eduardo. Bueno, abril, vamos a quitar la ideología de la ecuación. Si el gobierno dijera ya, vamos a olvidarnos de estos planes porque no es el momento actual. Queremos, pero no podemos. Porque hay una salida hasta política de este asunto. ¿Qué debería hacer el país ante la perspectiva actual? ¿Qué debería hacer con Pemex? Porque además, si queremos que ahorita entre en la iniciativa privada, no le va a entrar porque no es negocio. ¿Qué puede hacer el gobierno? Mira, yo creo, pues son varias cosas. La primera es enfocarse, como te dije, a los campos rentables. Ahorita, por lo menos este año, en donde la caída del precio está tan tremenda, el precio crudo, no enfocarse a los que no son rentables, ¿no? A estos que te digo que van arriba de 400 dólares por barril. Creo que hoy debería de, por lo menos, retrasar la construcción de Dos Bocas. Es un barril sin fondo, Dos Bocas. Estamos, la Agencia Internacional de Energía el año pasado, perdón, a principios de este año, sacó, publicó que durante el 2019 vino una caída muy fuerte de la refinación en el mundo. Y no porque vayamos a dejar de utilizar los combustibles, el petróleo, ya jamás vamos a hacer y ya nada más nos vamos a ir a la transición y a los eléctricos, no. ¿Cuál es la razón de por qué ha caído esto? La refinación es, sí, porque efectivamente empieza en muchos países la transición energética en donde se están utilizando. El 60% del consumo de combustibles viene del transporte marítimo, aéreo y terrestre. Entonces, sí, en muchos países están usando ya gas natural, están usando electricidad, va a bajar. Esto se va a empezar a utilizar más, el petróleo, más en petroquímicos, en plásticos, ¿no? Entonces, ha venido bajando. Entonces, México debería de dejar. Es un absurdo el seguir pensando en la refinación. Las empresas, las grandes mayores... Déjame comentarte esto antes. Las grandes mayores como Shell, como Total, como BP, se están convirtiendo de empresas petroleras a empresas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que están abriendo áreas de solares, de eólicas. Ojalá empiece también el hidrógeno. Y creo que es hacia donde también Pemex debería de caminar. No, porque aquí no queremos que haya eólica porque se ven muy feas. Y como dijo el secretario de Energía, le roban el aire a los pobladores de los lugares. Así es. O sea, como que el mundo está al revés en México, ¿no? El mundo está yendo hacia un lugar y en México quieren insistir que nos quedemos. Es la idea que yo tengo. No sé si sea la correcta o no. No, pero tengo la idea como que hay una ideología anclada en el pasado. Un pasado que parece que fue glorioso, que no lo fue. Que fue la expropiación petrolera, que fue Pemex, que fue Lázaro Cárdenas. Pero estamos a 2020. Sí. Yo no entiendo. Una nueva refinería cuando las que tenemos no funcionan al tope. No, están en, están más o menos, están produciendo entre el 40 y el 45 por ciento de su capacidad las refinerías. Entonces, ¿para qué construir una nueva? Es como si me hago una nueva casa cuando ya tengo cuatro casas y no las veo nunca y hago una nueva. No entiendo. Sería más fácil que hiciéramos la reconfiguración de las tres restantes, las tres que nos hace falta. Perfeccionáramos las otras tres, es decir, que dejáramos al dedillo las seis. Y entonces, si quiere incrementar su producción de refinación, que lo haga. Pero realmente, esto nuevamente es un tema de campaña. Es un tema ideológico para ayudar a las promesas que generó en su estado, en su parte. Pero yo creo que el presente tiene una buena salida. Nadie estaba planeando esto. O sea, el COVID, no creo que nadie estuviera planeando el COVID y sus consecuencias de desastre a nivel mundial. Entonces, creo que el presente tiene una salida lógica y justificable de decir, ¿saben qué? Nos agarró la pandemia. Tenemos que cancelar esto y esto y esto. No lo estamos cancelando. Lo vamos a posponer. Punto, ¿no? En fin, ¿qué dio, verdad, Abril? Sí, la verdad es que sí. Estamos aquí a agarrarnos, hay que tomar previsiones. Porque quién sabe cómo va a venir la economía en los siguientes meses para los mexicanos. Y yo creo que hay que preocuparnos por ser solidarios, por ayudar a nuestras comunidades, por preocuparnos ahorita también ver la parte sanitaria, que yo creo que es uno de los motores o de las primeras cosas que necesitamos solucionar, Eduardo. Muy bien. Abril Moreno, mil gracias. Seguiremos platicando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx